Es alucinante cómo Enriquez Negreira va a manchar el nombre de los árbitros porque pensar que a partir de ahora los árbitros van a estar salpicados. La presunción de inocencia que siempre yo se la he dado, a partir de ahora ya me empieza a quedar dudas. ¡Tirad de menoteca! Al Flamengo lo eliminan porque pone Mundialito de Clus y debajo pone Visit Saudí. Son los patrocinadores, los saudí. Y hubo un árbitro que les clavó dos penaltis y dejó a los brasileños con 10 tíos en la primera parte. Así eliminó Corea España en el Mundial, ¿no? Así mismo. Estoy convencido que Pogba va a jugar en Madrid. Mbappé va a jugar en Madrid. Os aseguro que Mbappé jugará en el Real Madrid la temporada que viene. ¡Mbappé! Atención, tabletas, libretas, carpetas de España. Lo que vas a escuchar es el episodio 250 de... La libreta de Van Gaal. La estúpida libreta. Es buen chaval. En Radio Marca. Es que no te conozco, Miguel. A mamar. Periodismo deportivo en Vena. Messi se queda seguro en el Barça. Me ha puesto las dos manos. ¿Será Carloncelotti el nuevo entrenador? Ya te digo yo que imposible. Con un balón. No van a echar a Valverde. El PSG no va a fichar en su vida a Neymar. Pedro es mejor que Neymar. Pedito la frontal. Ninguna gilipollez. ¿Vale? Estamos ante el mayor escándalo en la historia. El fútbol español. Eso es lo que te interesa a ti. Estamos ante eso. No, presunto no. Lo que ocurre es que aquí al Barça la pilla con el carrito del helado. Y la pilla con pruebas. Y la vida es dura. Hay algo que no cuadra. No sé en qué derivará el tucillo. Pero el tucillo apesta. Esto para mí es una golfada de campeonato. Yo creo que es un escándalo de corrupción de los mayores que se han destapado aquí. Es el mayor escándalo en el fútbol español. Probablemente sea ya el mayor escándalo del deporte español. Estamos ante un hecho de tal gravedad que ahora mismo el fútbol español está herido de muerte. Gravísimo. Inaceptable. Bochorno mundial. Esto es un bochorno. Esto es una vergüenza. Hay un antes y un después. La liga está muerta. Todo esto y más lleva escuchándose desde que estallara ayer el caso Enrique Negreira. Que en realidad es el caso Fútbol Club Barcelona. O si alguien prefiere el anglicismo, el Barça Gate. Esto, como veis, promete. Hoy creo que es un gran día para el periodismo. Hasta el periodismo. En este caso para los compañeros de la cadena SER y especialmente para los compañeros de la cadena SER en Cataluña. Hoy puede ser un gran día, planteatelo así. La Fiscalía de Barcelona investiga la societat d'un ex-vicepresident del Comité Técnic d'Arbitres que va a rebre pagaments del Barça per asesorament mentre exercía el càrrec. Enrique Rodríguez Negreira. María Enriquez Negreira. José María Enrique Rodríguez Negreira. No, Rodríguez no. Negreira. Enrique, pero... Perfecto. Bueno, efectivamente. Hoy puede ser un gran día duro con él. En este momento la Fiscalía está investigando unas cantidades que cobró la empresa de Enriquez Negreira. O sea, es como el Capone. Por evasión fiscal. Porque además fue tan torte que después de cobrar esto intento desgrabarlo. Auténtico genio. Eso no es torpeza. Eso habla de lo sinvergüenza que eres. Sale a más de medio millón de euros al año. De buenas en primeras alguien del Barcelona le dice a un tío, toma, un pastizal. El Villarato no era gratis. Costaba medio millón al año y cuando un club tiene medio millón para pagar al conseguidor, ¿qué no tendrá para pagar a los que están sobre el efecto? Cuentan los compañeros del diario El País. El Barça pagó al vicepresidente de árbitros Enrique Negreira 7 millones desde el año 2001 por supuestas asesorías verbales. Cuando la fiscalía ha dicho, tráiganme los trabajos, el Barça ha dicho, no, no. ¡No! ¡No! Sí, aquí no hay nada. Pero nada de nada. Y oí la explicación del Barça en el comunicado de la risa. Y luego las palabras de Laporta dan un poco de vergüenza ajena. Culés, no es casualidad que surti ahora esta información o informaciones de aquel tipo en aquests moments que el Barça va bé. No es casualidad. Ha sonado un poco a lo de Al Loro. Al Loro, que no estamos tan mal, hombre. Su discurso es prácticamente de un niño pequeño y de rabieta. La reacción de Laporta de pedo, culo, caca, pis. Menos mal que esto lo ha dado ser Cataluña. Si esto lo da la cadena COPE es que los fachas de la COPE quieren hundir al Barça. Y esto es así. Y esto va a misa. Justo ahora que están jodidos con que el Madrid le saca ocho puntos al Barça, sacan esto, tal, no sé qué. Y lo tenían guardado para esto, tal, no sé qué. Yo no sé si es un escándalo. Yo creo que estamos mezclando cosas. Esta mañana hablando con varios compañeros, con gente que conoce cómo funciona el mundo de los árbitros, con foto y tal. ¿Perdona? Dicen que no es tan escándalo cuando el cargo era simbólico, representativo. Tenían un cargo de vicepresidente del comité. Que esos son cargos un poco honorarios, ¿vale? Que te los ponen, bueno, pues para recibir dieta. Enrique Negreira era una persona que sí, era vicepresidente, era una persona que formaba parte de la junta directiva, como es lógico. Pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Vicepresidente, no hacía nada. ¿Qué pasa? Y hay un vicepresidente. Bueno, se llevaba las dietas. Para justificar y decir, no, no hacía nada. Y para eso tienes un vicepresidente, para que no haga nada. Todos conocemos gente que ha estado 20 años sin hacer ni el huevo. Yo los conozco y si queréis los nombro, uno por uno. Creo que estaba en ese cargo de vicepresidente debido a la amistad que tenía con Victorino Sánchez Arminio. Pero lo que aportaba Enrique Negreira a los árbitros era cero, era nulo, no era nada. Es que Enrique Negreira no tenía ninguna ascendencia arbitral. Lo único que hacía era llamarte cuando subías y era el encargo también de llamarte al que bajaba. Enrique Negreira llamaba a los árbitros de forma regular, de forma constante. Y les decía, vas en el último lugar, vas penúltimo, vas muy bien. Los árbitros en activo con él sabían perfectamente que Enrique Negreira era el controller de Victoriano Sánchez Arminio. A los árbitros no le puede influir un vicepresidente en la vida, cuando no tomaba parte ni de los ascensos, ni de los descensos, ni de la designación. No tendría una competencia clara, pero tenía de facto un poder sobre los árbitros a los que aconsejaba, a los que tutelaba y a los que actualizaba el ranking que ocupaban en la evaluación de los árbitros. Escucho a varios árbitros, bueno, y al final me recuerda a Sara Montiel cuando la pillan bajando del juzgado que se acaba de casar diciendo, pero qué boda, ni qué boda. Pues esto es lo mismo, pero qué me estás diciendo. Si aquí Enrique Negreira era un hombre que, yo, hombre, este nunca vino, ni pasaba por aquí. Y dentro de dos semanas ni vicepresidente ni leches. Enrique Negreira tenía una influencia determinada en los árbitros y su hijo también. Incluso en algunos casos, en partidos del Barça, iba a acompañarle del hotel, le llevaba al estadio. Juan Andújar Oliver, sí le constaba que el hijo de José María, Enrique Negreira, llamaba a árbitros en los partidos importantes de Barcelona, que los llevaba al estadio, que les daba un trato muy agradable, muy cariñoso. Llamaba a los árbitros a decirle en qué hotel estamos y le forzaba a decirle, yo lo llevo al campo, yo llevo al campo. Y llevaba en los partidos importantes, en su coche, llevaba a los árbitros. Hablamos de comentarios, insinuaciones, sugerencias. Eso es lo que se transmite ahí. No que Enrique Negreira con ese dinero pagara a los árbitros, no. ¿Cuántos árbitros en España, en ejercicio, se han montado en el coche del hijo de Enrique Negreira? De Enrique Negreira. Yo tenía muy malas referencias del Negreira este, pero muy malas, porque de vez en cuando salía por emisoras catalanas, diciendo tonterías. O sea, no me ha traído nunca muy buena espina y ahora esto me lo está confirmando. El Barça contrata a Enrique Negreira para lograr favores y lobby arbitral. Y solo no le contrata porque el tío haga unos informes cojonudos, porque no hace ni un informe. No, de hecho, cuando se va del CTA, deja de pagarle. Deja de cobrar en el año 2018, que es cuando deja de ostentar el cargo de vicepresidente del CTA. Evidentemente, en cuanto ve que no tiene poder y, por lo tanto, ya no va a poder influir. De la manera de los árbitros. A tomar por santa y le corta el rico. Vamos ya, atendido a la puerta del diario El Mundo. Esta es, dice Enrique Negreira, en ese puro fax, he vivido las irregularidades del Barça y puedo acreditarlas. Después de todo este tiempo juntos me lo tomo como un insulto personal absolutamente injustificado, dice Enrique Negreira. No creo que otro escándalo favorezca al club. Si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades. Ah, que es que había irregularidades. Pensé que era esto de lo más normal. Un informe, tú me das un informe, yo te pago y a tomar por vetos. Es impresionante el tono del buro fax. Es mafia. Esto se llama chantaje. Voy a decirlo claramente, en un tono absolutamente mafioso. Mafioso, sí. Si no cumples, te denuncio. Estamos viendo una película de la mafia en directo. Suena muy asqueroso todo. Desde el tonillo de Enrique Negreira, que es tipo Luca Brasi. O sea, yo solo escucho al Padrino, ese tonillo de sabandija rastrera intentando sacarle más pasta al presidente Lerdo de turno. Quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Si el buro fax fue en 2019, igual le han estado pagando para que se callara este tiempo. O sea, creo que ya no sabes qué pensar. Si ya ahora te dicen, llegaron a un acuerdo de portales y se lo pagó en negro. Alguien nos tiene que contar qué coño hacía el FC Barcelona pagándole medio millón de euros a una empresa a nombre del vicepresidente de los árbitros cuando estaba en activo. Nadie en este país paga medio millón de euros a una persona para que le diga cómo pita un árbitro. ¡Toma, un pastizal! Si pagas medio millón de euros, es para algo más. ¡Tontos no somos! Lo que dice Negrera en la declaración que le hace a la agencia tributaria es asesoramiento técnico, pues el Barcelona quería asegurarse de que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra. No es un asesoramiento. El Barça, que ha habido mucho tiempo pensando que el Madrid, por la capital y por todo, influían los árbitros, pues se ha tenido contratado durante X años al vicepresidente del Comité de Árbitros, que era de allí, para ver si influía en algo. Está reconociendo que le pagan... No, 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 no. Sí, sí, significa que está reconociendo que hay corrupción en el estamento arbitral y de que si él no está velando un poco para que no perjudiquen al Barça, al Barça siempre se la perjudica. Contratar a esta empresa es un eufemismo para definir la categoría paletil de los dirigentes del FC Barcelona y el complejo de inferioridad en referencia al Real Madrid de los dirigentes que, contratando este servicio de no sé qué, creen asegurarse la igualdad que ellos en su mente paletil creen que no existe en referencia a los arbitrajes con el Real Madrid. Todos los poderes decisivos están en Madrid. Barcelona no tiene tanta influencia como tiene el club de Madrid. La presión está invisible. La caverna. No, la presión invisible. La jueza única de la afirmación va a desayunar y el tío que le pone el desayunado le dice Yo creo que esto es un tráfico de influencias que tienes untado al número 2 del comité técnico de árbitros y a ver qué pillas. Le pagan porque es un lobista, porque es un conseguidor. Yo me imagino al presidente del Barça diciendo dáselo, si total, quitar no nos quita nada. Así algún día si tiene alguna duda, qué tal, dáselo. Esto es una patraña. Este señor Negreira es indigno de haber vencido de árbitros alguna vez. Tenía menos autoridad que un chanquete. No mandaba nada. Ha vendido humo y alguien se lo ha comprado. ¿No sabíais vosotros que vendía humo? Yo sabía que vendía humo, pero un humo menor. Es decir, nepotismo. El hijo en el comité técnico de árbitros haciendo cosas de cuching, cuching, vendiendo historietas en los comités territoriales. Ocurre mucho en las federaciones generalmente. Hay mucha gente que se favorece con los hijos, pero él es, digamos, un humo menor. Un caso parecido a este chico, pequeño Nicolás, ¿no? El pequeño Nicolás estuvo 18 años de vicepresidente de los árbitros. Si ejercía el nepotismo, si se le veía que tenía pinta de golfo, si no sé qué no sé cuánto, estuvo 18 años en la federación. Yo soy convencido que Negreira les prometió algo y que el Barça le compró el muñeco. Y ya está. Cada vez tengo más la impresión de que esto es el timo de la estampita. El timo de la estampita era un timo perfecto porque el timado era un ser mucho más devendable que el timador. Muy pocas veces se denunciaba el timo de la estampita porque tú lo que habías intentado era timar a un disminuido físico. Me huele mucho a impuesto revolucionario de algún tipo. No sé exactamente de qué, no sé exactamente en qué dirección, pero cuando hay tantos presidentes de distinto color que están pagando lo mismo y a la misma persona, aquí esto me huele muy, muy mal. O que sus servicios eran muy buenos para que todos los presidentes lo pagaran. No sé si llamarle un impuesto revolucionario que le hacían pagar. Creo que esto ha ido saltando, es mi sensación, de directiva en directiva y que nadie puso fin a estos pagos por miedo a que si dejaban de hacerlo, los árbitros les perjudicaran porque desde Barcelona siempre se ha creído que el Madrid controla más las instituciones. Os estoy viendo venir, el Barcelona es la víctima. No, 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 no. Os estoy viendo venir. No, no, por favor, os estoy viendo venir el Barcelona es la víctima. La víctima es la víctima, no, 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 este capítulo, este capítulo, ya lo hemos vivido. La imagen del Barça, cómo se está dañando, por mensajes como el tuyo, claro que es la víctima. Estamos a medio minuto de que salga Francisco Franco. Por favor. Claro que es la víctima, y cada vez tengo más claro que este señor lo que ha hecho es estafar al Barça. Claro, sí, el tipo de estampita. Desde hace 19 años, y evidentemente somos la víctima. Decía Jota, no, que este hombre ha engañado al Barça. Y no se han dado cuenta en 17 años. Pero hay dos debates, Josep. No se dieron cuenta los que pagaban cada mes. Pues parece secreto. Que eso... Estoy de acuerdo. El tipo de estampita. O por el contrario, era rentable ese pago. No creo que cuele ahora el tema de, no, al Barça le han metido un gol con la mano. No, 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 déjate de historias. Son barcelonistas, pero no son gilipollas. Y ni regalan el dinero. Si renovas el contrato con el conseguidor, con el lobista, es porque el lobista, después de la parcela 3, para hacer 100 chalets, te consigue la parcela 4. Tú puedes pensar que era tonto el primero que le hizo el contrato, que es, no sé si cronológicamente es Gaspar. Es que era tonto el segundo. Y ya el tercero, y el cuarto, y así durante 17 años, todos han sido tontos, pagaban una asesoría tan cara por nada. Pero coño, tendría que haber llegado uno y hubiese dicho, muy bien, me parece bien que lo haya hecho este. Pero yo no lo hago. Cuatro presidentes del Barcelona. Cuatro responsables económicos. Han estado 20 años pagando por uno. Cuatro comisiones directivas. Todos empresarios, abogados, arquitectos, odontólogos, todos brillantes en sus carreras personales, entran al Camp Nou y son boludos que pagan 20 millones a un tipo para que le venda humo. Ha habido seis presidentes, o cinco, o lo que sea, y eran todos tontos. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo que dónde está el problema? Sí, sí, dónde está el problema, sí. ¿Que el Barça le paga a una empresa del vicepresidente, del CTA? No, 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 no. Según lo que usted me ha dicho, o lo que yo he oído, es una empresa. Ahora que el hijo, parece ser del señor árbitro, tenía que se dedicaba a dar informes sobre vídeos de jugadores. Esto es lo que a mí me ha explicado. No, esto no es así. ¿A usted le parece que este que estamos conociendo es un comportamiento habitual? Sí, es normal. Todos los clubes del mundo hacen lo mismo. Claro que si llamas a Joan Gaspar, que es un hooligan, y le preguntas por esto o por cualquier otra cosa, él siempre te va a decir que el Barcelona lo ha hecho todo bien. Yo no tengo ninguna noticia de que durante mi mandato y durante mi época como vicepresidente del Barça, que son 22 años, jamás de la vida el Barça, y no creo que en el futuro tampoco, haya hecho nada de lo que se le pueda decir que no era correcto. Que el Barça ha podido pagar a una empresa del hijo de... No, del hijo no. Una empresa de Enriquez Negreira. Una empresa en propiedad de Enriquez. A lo mejor, vamos a poner que fuera propiedad, pero el que la gestionaba, según le he leído, ¿eh? No, pero vamos a poner, no, la empresa está a nombre... O sea, el titular de la empresa es Enriquez Negreira, el exárbitro. No le han llamado a declarar. Por favor. Ni a mí ni al Barça. A nadie. Hombre, sí, a Bartomeu, sí. No, 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 no es verdad. Sí, ha declarado ante la policía. Ha declarado ante la policía, señor Gaspar. Ahora este tema no. Ahora este tema no, señorita, perdona que se lo diga. Los periodistas de tribunales tienen otra información, señor Gaspar. A ningún presidente del Barça se le ha llamado a declarar. Hoy hemos sabido que los pagos se iniciaron en 2001, por lo que el primer contrato se firmó con Joan Gaspar como presidente. Por lo que Joan Gaspar me mintió ayer y mintió a todos los oyentes de Onda Cero, porque entiendo que como presidente sabía lo que firmaba el club. Porque si siendo presidente del Barça y siendo directivo, como fue durante casi 30 años de la Federación Española de Fútbol, no sabía que el club que presidía pagaba al vicepresidente de los árbitros, es que era un incompetente. Yo, por eso, ni me parece bien ni mal que muchos clubes españoles tengan como delegados a exárbitros. Me asombra que penséis que una compra de árbitros se hace así, me asombra. Se hace una factura y tú la pagas. Tú que no lo piensas, ¿qué valoración haces de que el Barça pague al número 2 del CTA? Me parece una torpeza, pero me parece un pago por un servicio externo que otros clubes lo tienen internalizado. Como es el caso del Real Madrid, por ejemplo, con Mejía Dávila. Pero no con un miembro del CTA. Da igual que haya asesoramiento, que no haya asesoramiento. ¿Qué ha pagado al vicepresidente de los árbitros, macho? El vicepresidente del CTA. Es que es acojonante. Es que contratas a alguien de la federación. Sí, ese es el problema. Sí, pero el Barça lo ha hecho contratando a una empresa externa. Y el Real Madrid lo ha hecho de una manera interna poniendo en nómina a un exárbitro. No, pero me refiero, al final es el servicio que ofrece. Es el servicio que ofrece. Es que el Real Madrid recibe asesoramiento arbitral a través de una persona que está en nómina. Ya está, es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. Eso no es lo mismo. No engañemos a los oyentes. A lo mejor Enrique Negreira nos sorprende y nos dice es que en el otro bando también hacían esto y por eso yo tenía que comer. A Enrique Negreira el Barça le contrata porque es el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y porque puede influir en los árbitros. Y por eso Enrique Negreira, que es un listillo, le saca un pastizal al Barça. ¡Toma, un pastizal! Siete millones de pavos no se pagan por unos informes. Ya me llama la atención que paguen tanto un informe de un árbitro. Bueno, hay clubes que tienen mucho dinero, Irene, y pagan por todo. Está bien pagado, evidentemente. Tú tienes que hacer un informe de todos los partidos que juega el Barça, en Liga, en Copa, en Europa, pues claro. Lo de la asesoría no se lo cree absolutamente nadie. Es lo de vendo Bolivic y de regalo entrada para la final de la Champions por 500 euros. No, Bolivic, perdona, no vale 500 euros. El Barça a lo mejor le contrataba estos servicios porque precisamente como estaba adentro, pues tenía información de primera mano de lo que sucedía ahí, de cómo eran los árbitros. Pero evidentemente, el Barça entendía que Negreira tenía información de primera mano y una influencia de los árbitros. De cómo actúan los árbitros, cómo le gusta a este árbitro que le hables, que no sé qué. Sí, puede ser. El Barça intenta buscar al que realmente está más formado. El hijo de Enrique Negreira era coach de los árbitros. Tenía contacto permanente y sabía cómo pensaban, qué preocupaciones tenían, qué tendencia tenían. Pues era una información muy válida para el Barça. Cobraban mucho. Es que igual hay muy pocas personas en España que tuvieran esa información. Ya sé que todo. Lo que valen las cosas. Pero el problema es... ¿Ha habido gente que ha pagado 72.000 dólares por una entrada de la zona? Emilio, Emilio, no, no, por ahí no. Emilio, no nos quieras hacer tontos. Oye, perdóname, pero ¿qué cobra la gente por conferencias y tal? Y tú dices, pero este tío, ¿para qué va a ir ahí? ¿Pero qué pasa? ¿El hijo de Negreira es el mejor conferenciante que hay en España? ¿Pero qué me estás contando? La famosa empresa de Enrique Negreira. Tan reputada a la hora de hacer vídeos, a la hora de hacer informes y análisis. Resulta que solo tenía un cliente. Que ofrecía unos servicios al club. Esto es muy diferente a lo que se quiere dar a entender. Desde que el Barça ha comprado los árbitros. Se puede poner en duda la competición con esto que estamos viendo. Porque hay un pago sistemático durante unos años a un responsable directo, directísimo, del comité técnico de árbitros. ¡Toma un pastizal! Llegó el día del partido y nos fuimos a jugar. Esto es seguramente lo que interesa desde Madrid, que llegue este mensaje. Y que la gente se crea que es que realmente el Barça ha comprado los árbitros. Si Piqué se basaba en la foto del palco del Bernabéu y en ver ahí a una serie de personas influyentes y muchos políticos para acusar al Madrid y a Florentino Pérez de mover los hilos. ¿De qué no se puede acusar ahora? Nosotros ni ens droguem, ni ens tirem, ni comprem els árbitros. Nosotros només juguem a futbol. Todavía no he visto ninguna prueba que quede claro, ¿no? Que lo que se quiere dar a entender es que el Barça ha comprado los árbitros. Pido un poco de cautela porque se está ensuciando la imagen y el prestigio del Barça y del colectivo arbitral y del fútbol español y de la Liga sin que todavía haya ninguna prueba incriminatoria. ¿De qué realmente? A ver, vamos a ver, vamos a ver. La prueba que hay es que el Barça pagó durante 17 años a un señor y era el vicepresidente de los árbitros. Yo creo que hay que parar ya de decir que la convención es adulterada. Casemiro no ha sido expulsado nunca en España, que es el jugador más duro. Se va a Inglaterra en los fútbol, hablando las cifras. Como dice el Lobo, no me interesa. Mirad bien estas temporadas. ¿Qué tal los árbitros con el Barça? Miradlo bien, miradlo bien. Vamos a tener un debate adulto, por favor. Lo que me sabe mal es que a todos los que han estado defendiendo la teoría de la conspiración, prácticamente muchas veces sin datos, pues ahora todo esto evidentemente les da pabulo. Entonces, como... No, sin datos no. 78 partidos sin un penalti en contra. Sí, bueno, bueno. 78 partidos de Liga consecutivos. Bueno, el Madrid... Con Bachelano de 12. Que Bachelano juega cinco años y no le quitan un penalti. El del pitito. El del pitito. Los que llevamos muchos años viendo cosas sospechosas en los arbitrajes al FC Barcelona, denunciándolos con datos, además, como el año de los 19 penaltis a favor, el año sin penaltis en contra, que tenga el mejor saldo arbitral de expulsiones y penaltis de toda Europa en los últimos 20 años, muchas cosas raras, jugada a jugada, grandes números, grandes bloques de números, dos años sin un penalti en contra, son muchas, ¿no? No estábamos locos. Si parece un pato, nada como un pato, y tiene las alas de un pato, entonces probablemente sea un pato. Se da la circunstancia, la casualidad o la causalidad que al Barça, por ejemplo, no le pitan un penalti en 78 partidos. Le pitaron más de 30 penaltis a favor y cuatro en contra. No hay más preguntas, señoría. Nos están meando en la cara y llevamos 20 años diciendo que llueve. Por otro lado, estoy muy orgulloso de la profesión, en parte. Hoy me he levantado un poquito más amargado. Estaba muy orgulloso que los compañeros de Ser Cataluña destapasen una de las noticias del siglo XXI. Hoy me ha sorprendido, y tengo que decirlo con mucho dolor, que en la portada de la prensa de Barcelona no se haga ninguna referencia en titular. Sport, que sea una noche mágica. El Barça quiere recuperar el prestigio europeo ante el Manchester United. Mundo deportivo, duelo de Champions, Barça-Manchester United. No aparece la noticia. Portada. Los deportivos deportivos de Barcelona. La portada, me imagino que dentro sí. Hay cosas más importantes en Barcelona ahora mismo. Mañana nos jugamos muchísimo. Así de claro que sí. ¿Te parece normal? Mañana nos estamos jugando la vida. ¿Y el prestigio? La verdad que seguramente interesa que se hable de esto y no de lo que tenemos por delante. No, pues yo creo que es fácilmente entendible, ¿no? El Barça juega hoy un partido vital, el partido más importante en esta nueva era que ha empezado con Xavi como entrenador. Y la portada va dedicada precisamente a eso, a ese partido y a la parte deportiva, que es lo que realmente importa a los socios y aficionados del Barça. Sabes que hay mucha gente que os ha criticado. Cada vez que veo la portada del diario Sport y el mundo deportivo, me da vergüenza. Por no hablar del tema que todo el mundo está encima de la mesa. Me da vergüenza. Pero en la decisión editorial pensamos que en este momento lo que realmente importa es el partido de esta noche que, insisto, es vital para muchas cosas del futuro del club. Perros de la pasma ya tenemos bastante. Nosotros queremos salir. Es una vergüenza, joder, que el mundo deportivo y que el Sport me den para otro lado. Pero si es que no se puede ser más vergonzoso. ¿Cómo va? Pero qué rigor periodístico es ese. ¿Cómo para otro lado? Es que te tienes que cabrear. ¿Cómo que para otro lado? Es que te tienes que cabrear. Es que aquí está todo el mundo. Coño, Forbes, el americano, el seco en lo bajo, el francés, el francés, todo el mundo hablando de lo que está hablando. Llega la prensa de Cataluña y mira para otro lado. Pero creo que estamos hablando de un asunto que es muy importante en el plan internacional. Es portada así en marca y no existe ni en el mundo deportivo ni espor, mañana tampoco. ¿En Madrid fue portada cuando Slauter, el jugador del baloncesto, dijo que en Madrid le había dado un pasaporte falso para jugar como... Pero, por favor, macho. ¿Esto salió? ¿Salió? Claro, es que tiramos para allá y aquí... ¿Qué pasaporte falso? De pegarito lo estamos bailando, con buen ritmo y con sabor. Claro que estamos bajo sospecha muchos periodistas cuando vemos que desde una trinchera se intenta a poco menos que ocultar esta noticia o desprestigiarla. Las primeras horas después de salir la noticia en Barcelona ha habido tal cantidad de periodistas echando paradas de tierra que a mí me ha dado vergüenza. No tienes razón en el hecho de que la noticia se ha escondido. No se ha escondido. La noticia se ha dado en la magnitud que se merecía de esta noticia en todas las páginas web, en los periódicos. Lo que pasa es que, insisto, el criterio editorial resulta que coincidía con el partido del Barça del partido vital y por eso hemos decidido a aportar. Porque esto es una prueba más de la inmunidad que existe en Cataluña con respecto al resto de la población española. Con la prensa infecta que existe en Cataluña. Territorio que disfruta de una inmunidad. Es que el Barcelona no va a una Copa del Rey. Es que Guardiola... En fin, me voy a callar. Es que esto, es que lo otro, es que es la inmunidad. Políticamente, inmunes. O sea, prácticamente dan un golpe de Estado y se les aplaude. Como es día de partido, vamos a hablar del partido. Y de todo lo que está el mundo hablando y que algunos quieren escuchar. Aquí, hoy, lo siento, pero no lo van a escuchar. Y me importa tres pitos quien me exija que tengo que hablar de esto. De las polémicas ya hablan bastante algunos y ya insinúan bastante que les tendría que caer algún puro. Simplemente porque si tienen pruebas que lo demuestren. Pero para empezar a tirar mierda antes de que hayan pruebas, mejor calladitos. Porque después tienen los cojones de pasearse por todos los sitios y dar lecciones. Esos altavoces y esas ganas que tienen algunos de querer hundir al Barça por todos los sitios. Que es muy grave los pagos que se hicieron, sí. Pero dejemos que se demuestren todas las cosas, que se vean las pruebas. Y cuando tengamos todos los argumentos encima de la mesa, entonces saquemos conclusiones. ¿Por qué tengo la incómoda sensación de que esta vez tampoco va a ocurrir nada? España lo resiste todo. Ayer despenalizaron la zoofilia, salvo que existan lesiones en el animal. Y no ha pasado nada. Y la gente...